El grito peregras está escuchando, el programa es el grito de la gente que llega a la gente, por favor la otra se está escuchando, por favor la otra se está escuchando, para la otra se está escuchando, y por favor la otra se está escuchando. El grito de mis rosas que nacen los cerros, que siendo campeños nadie se cantó, que nunca se deje en su huella de pierna, que siempre a mi pierna te creen perdón. Baja yo orgulloso, allá en potrerillo, el suelo con su brillo te quiere adornar, ya tanto a los pies de la cuna o la cinta, al agua y calienta su lujo a nublar. El grito de mis rosas que nacen los cerros, que siempre a mi pierna te creen perdón. El grito de mis rosas que nacen los cerros, que siempre a mi pierna te creen perdón. El grito de mis rosas que nacen los cerros, que siempre a mi pierna te creen perdón. El grito de mis rosas que nacen los cerros, que siempre a mi pierna te creen perdón. El grito de mis rosas que nacen los cerros, que siempre a mi pierna te creen perdón. El grito de mis rosas que nacen los cerros, que siempre a mi pierna te creen perdón. El grito de mis rosas que nacen los cerros, que siempre a mi pierna te creen perdón. Gracias.